¡Pues eso, 31 años de ritmo de carraje! 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 ¡Pues eso, 32 años de ritmo de carraje! ¡Pues eso, 31 años de ritmo de carraje! Cualquier consejo es mejor, es mejor el sueño y el sol Morarán a mi hijo sin pagación Porque yo tengo una banda de rock and roll Por favor, porque yo tengo una banda de rock and roll Cualquier consejo es mejor, es mejor el sueño y el sol Por favor, porque yo tengo una banda de rock and roll Cualquier consejo es mejor, es mejor el sueño y el sol Cualquier consejo es mejor, es mejor el sueño y el sol Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque tú tienes una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Con rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santi! ¡Tenemos un problema! ¡Santi! ¡Tenemos un problema! ¡Santi! ¡Tenemos un problema! ¡Este! ¡No caemos! ¡Aquí no caemos todos! ¡Eh! ¡Somos pequeñitos todos! ¡Aquí no hablo! ¡Aquí no hablo! ¡Aquí no hablo! ¡Venga, Santi! ¡Vamos! ¡Venga, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como suben todo, yo me bajo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Aquí no hablo! 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 ¡Bueno, aquí están los topequines! ¡Buen aplauso para ellos! ¡Venga! Es verdad, primero favorito de su casa y después de Teolo A ver, ¿cuántos de aquí saben cómo se llama este grupo? ¿Y qué tema viene ahora? ¡Saludos y amor! ¡Cápila! ¡Solitario! ¡Gracias! ¡Alguien, ahí los vamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias a la fiesta! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos cumpleaños feliz. Charly invita a una ronda a todos, ¡gracias! Una ronda de agua, de un poco pequeño. Os invita a casa la ronda, que saquéis todos por la ronda. A todos los que dejéis las bragas en la barra, estáis una ronda invita a la ronda. La plaza de la ronda. ¡Vamos! 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 Subí y seguí a ella, dejaron un día esa ciudad. Y está el mar en tu copa guía. ¡Vamos! 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 los brazos mirados en la aventura correré sin ti. Y ahora que estoy aquí sin entrada, me voy a cantar y me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar aquí sin lugar. Y ahora que fomenta que le ha venido a los más grandes, me ha venido a la vida, me ha venido a la vida, me ha venido a volver a hacer para atrás. Y ahora que estoy aquí sin lugar, me voy a cantar, me voy a cantar porque no me volviste a llamar, creí que podía olvidarte sin más, me han hablado si a ver. Y ahora que estoy aquí sin lugar, me voy a cantar, 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 me voy a cantar. Y ahora que estoy aquí sin lugar, me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. Y ahora que estoy aquí sin lugar, me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!